RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8.39, ¿algún comentario en el tema de Ayazolano Pedro? Sí, sí, estuvo movido ayer en las redes sociales, Rafa, había el concierto anoche, ya se venía el concierto, lo que tiene que ver con el remate del Festival de la Bahía, que alcanzo a ver unas fotografías enviadas sobre las casi 7 de la mañana, parece que la gente todavía le estaba pegando allá en la cancha, mire. Ese era un concierto muy bacano allá al frente de la Bahía. ¿Y alguien tuvo que haber cerrado esa rumba bien atemplada, para estar todavía así en esas entreos, por qué? Sí y no. Hubo algo sabroso. Sí y no sabroso todo, me imagino que todo, pero lo que le quiero significar es que el hecho de que estén a esta hora no quiere decir que hayan estado toda la noche, señor, porque parece ser que eran las 4 de la mañana, así lo han escrito en un grupo de solaneños y no había empezado el concierto. ¿Por qué? Paralelo al concierto se estaba realizando la coronación en el Coliseo de Bahía Solano, la coronación de las candidatas del Festival de la Bahía y después de la coronación seguía el concierto. Entonces, la gente sale de la coronación y ahora sí se va al parque, sale del Coliseo y se va para el concierto, pero también me dicen que se fue la energía sobre las 12 de la noche, casi más de una hora. Entonces, esto, lógicamente debe haber corrido, sí señor. Hay un tipo con unas patillas que parece a su amigo el exalcalde. Parece a Pachito, sí. Pero no es él. Pronto es. Sí señor. Pero ahí hubo molestias por parte de algunos. Mire, la molestia venía en el transcurso de la organización del festival porque no se iba a tener en cuenta a su amigo Zawaski. No lo tuvieron en cuenta. Leónel Zawaski, no. Bueno, hay quienes dicen que, hay quienes dicen que, ah bueno mire, pero primero muestra la foto del VIP señor porque no tiene sentido que, mire, este era el escenario del concierto, todo indica que se ha separado, en todas partes se hace, se coloca un VIP, pero los solaneños no están acostumbrados, nunca se ha hecho en Bahía, así lo manifiestan en las redes sociales y colocaron a rodar esta imagen en diferentes grupos y sobre todo porque Rafa que se decía que era la alcaldesa para atender los grupos de invitados quindoseños, señor. Y usted sabe que viene hace rato eso allá, que los quindoseños que se tomaron, que se cogieron, a veces mencionaban con nombre propio, dejemos al señor George Chieto que hace rato no lo mencionan allá, al menos no lo escuchamos. Y en este escrito no lo veo porque dice que el pueblo solaneño rechaza la actitud de la alcaldesa Arley Liliana Salazar y su equipo de colaboradores, los cuales para el concierto hoy delimitaron una amplia zona como zona VIP, solo para el uso exclusivo de ellos y sus invitados procedentes de Quindó. Dejando rezagado al pueblo en general, de poder disfrutar de los artistas, otra vez demuestra la solita su repudio al pueblo solaneño. Nunca en Bahía se había visto esto, pues los conciertos eran por el pueblo y para el pueblo solaneño, no aceptemos esta humillación, todos tenemos derecho a disfrutar el espectáculo, me imagino que era en igual de condiciones, vamos al concierto y quitemos la zona VIP, el pueblo solaneño se respeta. ¿Sí señor? Hubo, sí señor, hubo, pues rechazo, ahí hay un pantallazo del Facebook, un señor Andrés Palomía que compartió la publicación de Joana García Velázquez, dice aquí. Joana García Velázquez, dice esta HP, uy es fuerte, trata a los paisanos como si fueran animales, la animal es ella, con su combo de HP, por estar encerrando, ok, caso cerrado. Dice, otra publicación, verdaderamente solaneño, no permitamos que nos humillen de esa forma, este concierto es de nosotros y tenemos el derecho de disfrutar cerca el evento, aquí en Bahía jamás se había visto un alcalde, o que un alcalde pidiera zona VIP. ¿Polera, los conciertos siempre los hacen ahí, Pedro? Últimamente sí, últimamente se vienen haciendo... ¿Y lo hacen en el policía o no? Sí, últimamente lo vienen haciendo acá, creo que hace unos tres años más o menos. Bueno, ahí está pues lo que manifiesta la gente de Bahía Solano sobre este tema, de concierto, pero lo importante es que se hayan divertido, se hayan divertido con este tema. Ocho de la mañana, cuarenta y tres, hagamos una pausa. No señor, no hay necesidad de ir a pausa, porque no va a mandar a la pausa. Marquele a nuestro compañero Cristian Cuesta, que está allá, déjeme las imágenes allí, hombre, que vamos a sacar a Cristian, que está disfrutando del festival, de las balleneras, de los conciertos. No, pero le estoy diciendo, marquela a Cristian. Sí, hay reacciones, hay reacciones a esta situación, dice que tristeza, algo nunca ha visto en Bahía, Dios nos proteja. Otro dice, dice Nana Obregón, puede que no estén de acuerdo en ciertas cosas, por favor, prudencia de expresarse. Dice Liglaya Jafrilla, Andrés, o sea que tu prima hermana también te veo mal expresarte de esa forma. Hay otros quienes dicen que, que vaina, dejen que ellos solo vayan sin el pueblo, no hay nada, no hay que permitir eso. Hay otros que dicen que fue por la situación de orden público que se habría pedido para tener un poco la gente retirada de la tarima, por los casos que se han venido presentando en los últimos días en Bahía Solano, lo que tiene que ver a orden público. Por allí también vi una foto del artista Willy García, llegando a Bahía Solano, allí estaba recibiendo, nada menos y nada más de casualidad, la gran Yumega. Don Cristian Cuesta García, ¿cómo le fue en Bahía? Sí, pero Valdés y toda la vasta audiencia RTVE, noticias en el departamento del sector, es bien, desde el punto de vista de uno llegar a una tierra tan cálida como esa, llegar instantáneamente, la gente recibirlo, y uno desde el punto de vista particular, obviamente tener la oportunidad de disfrutar de las playas, y de esa majestuosidad que nos brindó Bahía Solano, precisamente con estas fiestas que se culminaron ayer, como lo están mostrando en las imágenes, la verdad con completa normalidad, hechos, aislados, de orden público que se registraron, pero esto no fue obvio, para que la gente siguiera en esta celebración frente a este festival de la Bahía, que ya es ícono al departamental, y por qué no decirlo también a nivel nacional. Decir varios elementos, Pedro, uno que estuvo allá, yo estuve, yo llegué al fado anterior, y el análisis que uno desde el punto de vista tiene, como periodista, a pesar de que uno fue desde el punto de vista particular para disfrutar de estas fiestas, es arrancar diciendo que ya estas solicitudes, o estas muestras de rechazo que tuvo el pueblo solaneño con la actual alcaldesa de este municipio, es decir, que la verdad, la receptividad que tiene la alcaldesa del municipio de Bahía Solano con su gente es muy poca, la verdad que la gente está muy disgustada frente a la actual de esta alcaldesa, que tiene poco acercamiento con la comunidad, de una alcaldesa paquidérmica, de una alcaldesa desde el punto de vista personal, de que no ha tenido el contacto directo con el pueblo, como ellos mismos lo han dicho, se ha tenido frente a algunas tradiciones que han habido en esta población, decir que hay mucho descontento, diríamos nosotros, de un 100% de la población solaneña, yo me atrevería a decir con lo que palpé allí, que cerca del 90% de la comunidad del municipio de Bahía Solano está en desacuerdo con la alcaldesa de este municipio, desde ese punto de vista, como usted, Pedro, lo ha dicho y se ha venido a expresarlo desde hace varios meses, y es precisamente ese celos que hay de la comunidad o que consideran ellos, aunque yo siempre he dicho, hay autonomía por parte de un mandatario frente al trabajo que ellos dicen lo están haciendo mucha gente de aquí de la ciudad de Quibó, pero que eso también hace parte precisamente del compromiso, de ver una alcaldesa que fue elegida por su gente, una alcaldesa que en varias oportunidades buscó el poder y que hoy, les reitero, la receptividad de la gente es muy poca, incluso atreverse en ciertos metideros políticos que hay en esta población y de la misma comunidad, decir que ellos ya no van a elegir más a una mujer que en el municipio de Bahía Solano. En ese sentido, si hay que decirlo, Pedro, Rafa, que lo diente de RT, es invitar a la alcaldesa, por este año, poco que le queda, año y unos tres meses aproximadamente, que reivindique por el pueblo de Bahía Solano, porque la verdad, reiteramos la receptividad que hay frente a lo que ella está haciendo, no es muy positivo. La otra también tiene que ver, yo hablaba por ejemplo con un alcalde en estos días y me decía, Cristian, lo que también hay que reconocer es que algunas obras o algunos avances que ha tenido ella son significativos, me decía él mismo, decía Cristian, de las administraciones que hemos tenido aquí, que hemos pasado por esta alcaldía, no hemos conseguido algunas cosas que ella ha conseguido. El único inconveniente es eso, es que no está teniendo en cuenta a la comunidad de que está apática a lo que las personas o lo que la comunidad le diga frente a algunas acciones que de pronto, podemos saber en este año, hay algo que le falta, ella pueda escuchar, porque el único dicho por los mismos habitantes de este municipio es una alcaldesa de oídos sordos y que la comunidad obviamente no la escucha y eso es lo que va a hacer que ellos, como lo manifiestan los mismos habitantes, van a ser castigadas en las próximas elecciones que van a haber en esta población. De resto decir, compañeros, de que el festival como tal, porque también hay que decir, hombre, que ver uno llegar a una población de esta con una fiesta tan reconocida y uno solamente en el aeropuerto observar un cartelcito pequeño, porque ese, no decir de que era, porque estaba empatelado para uno sentir ese ambiente de fiesta que se debe vivir en una población como esta, no lo observo yo desde ningún punto de vista. Yo sentía la fiesta cuando llegaba al pueblo, pero la sentía ya en las horas de la tarde, cuando ya salían las carrozas, salían los barrios, en sus recorridos junto con las sirinías para sentir ese ambiente de fiesta. Yo pienso que aquí, en este tema de las fiestas de Bahía Solano, hay que reconsiderar algunas situaciones, porque de resto, a través de la administración municipal, están quedados, están quedados con el tema de ser más organizativos, están quedados con el tema de mostrar más hacia afuera las festividades del festival de la Bahía. Esto, obviamente, también como lo habían dicho ustedes, que va ligado con estas situaciones de orden público que han estado viviendo y que se siguieron viviendo en el festival, en este municipio costero, en el departamento de Chocoy, que hay que reiterar, señores de las autoridades, como sí lo ha dicho la señora alcaldesa, ojo, Bahía Solano, hay que ponerle cuidado frente a la situación de orden público y que esto ni se vaya a poner a salir de las manos. De resto, decirles, señores, que será el próximo festival, a ver si esta alcaldesa ya entrega ya con broche de oro, pero ante todo, realmente se gane la confianza y se gane el amor del pueblo solaneño que hoy no lo tiene. Christian, permítame preguntarle, hombre, casi siempre pasa que en el desarrollo del festival, el pescado, hay que decir lo que escasea, ¿cómo estuvo el comportamiento allá de la marea? ¿Hubo buen pescadito? ¿Pubo comer cabeza y cola? Sí, le digo que acá, hasta el centro, con el, ¿no? De todo, cabeza, cola y el centro. Sí, no, usted sabe que los pescadores, pues ellos se dedican más que todo a meterte en este tema de las fiestas, los que son apáticos, porque es que hay otras, como todas las fiestas que usted ve, en todos los pueblos de nuestro departamento, la gente, pues algunos son apáticos, otros ya les da lo mismo que haya o no haya fiestas. Yo, por ejemplo, ayer, yo me traje buen pescado, pensé que no lo iba, a conseguir, y sí, 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 sí se conseguía. Como le digo, esto fue pescado puro fósforo desde que llegué hasta que terminé. Ah, que trabo cabeza y cola. El tipo tiene una recarga, ojo con San Pacho, señor, porque termina rayando al que se le cruce. Mucho fósforo, mucho fósforo. Don Cristian, un placer, hombre. Sí, no, no, a ustedes, siempre, muy gracias. Y ahí estamos, a todos los que aparecen en el departamento del Socorro. Felicidades. Señor, ahí está, pues. Está don Cristian, pues. Sí, señor, qué peligro, qué peligro con esa recarga este señor. Sí, señor. El que hay susto allá. Sí, el que es peligroso. Ocho de la mañana, cincuenta y dos minutos, señoras y señores, nos vamos. Señor, pero por qué está tan afanado. Espérese que vamos a despedir, ¿sabe por qué vamos a despedir? Sí. Recuerde usted que, desafortunadamente, hoy va a ser el sepelio del niño, se me va el nombre ahoritica, hombre, de Yasser, 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 menor de... Celestive. Sí, menor de seis años, que desafortunadamente, en un accidente con una patrulla motorizada, pierde la vida. Pudimos hablar anoche con su tío, estuvimos en la sala de velación, lo que le decía, mucha gente bastante desconsolada, hasta a estas horas de la madrugada, hubo mucho acompañamiento esta mañana, cuando salíamos para el noticiero, también pudimos estar allí, invitar, ¿no?, a las Ezequias que se realizarán hoy, ya en la... sobre las tres de la tarde. Sí. Y, bueno, esperar porque este tipo de situaciones, solamente el tiempo, las puede ir afaciguando, señor. Es un golpe muy duro, un niño de escasos seis años, empezando a vivir, un niño con una alegría, que es desbordante, un niño empezando sus estudios, recordado por compañeros, profesores, en fin, situación difícil para esta familia, señor. Rogar también por la salud del policía, que quedó inmerso en el accidente, que sabemos que también lleva un golpe bastante fuerte, rogar por su salud, y esperar, pues, pronta recuperación, y que la familia, de ya ser, lo más pronto posible pueda superar, situaciones que, a veces, lo que le decía, solo el tiempo la supera, señor. Sí, señor. Vamos a ver, entonces, a ver la nota que se ha hecho con el padre, ¿no? Tío. Tío. En realidad, pues, yo me encontraba en el parque, en una pequeña reunión con algunos amigos, el niño, difunto, también había estado en el parque, con la mamá, y unos primos, un hermano mío, ellos, al poco rato de regresar al barrio, al porvenir, en el sector La Esperanza, antes de subir la loma, entrando del puente hacia adentro, a mano izquierda, en realidad, ellos llegaron a la casa, y al poco tiempo, usted sabe, son niños, estaban contentos de, de haber estado en el parque, de haber estado compartiendo, y, y en un momento X, bajar, estuvieron en el patio, molestando un momentico, eh, los, los hechos, el, el fatídico accidente ocurrió alrededor de las, de las, entre las ocho, las ocho y media de la noche, pues, eh, es un accidente muy lamentable, yo, eh, quiero decir, que, y, y más que decir, darle una recomendación a la policía, se está volviendo muy, muy de costumbre, yo puedo poner un ejemplo, a menudo, nosotros vemos en las calles de Quibdó, ambulancias, transportando, enfermos, o heridos, de un hospital a otro, y, nosotros no, no vemos que las ambulancias, vayan tomándose las vías, a toda velocidad, como si fueran autos de carrera, sino que ellas van con pausa, y en muchos momentos, hasta se detienen, este pueblo no es tan grande, desde este punto, yo puedo tomar una moto, puedo tomar un taxi, y llegar a la terminal, a la, a la terminal de Quibdó, perdón, llegar a la zona norte, a cualquier punto, y no me voy a echar más de cinco, diez minutos máximo, sería, entonces, mi recomendación, es que la policía, reflexione, acerca de, de lo acontecido, y que, procuren, que, que, que a nadie más, le pueda pasar algo, como lo que nos está pasando, en cierto modo, no hemos sentido, el mejor apoyo, por parte de la policía, de hecho, el niño, falleció ayer, alrededor de las nueve, nueve y media, de la mañana, y ayer, no nos lo pudieron entregar, si hoy, no hubiera, no hubiera sido, por, lo que se llama, tráfico de influencias, por hacer unas llamadas, por aquí, otras llamadas, por allá, pure lo que hoy, no estaríamos velando el niño, y estaríamos, extendiendo la pena, esperando hasta mañana, o cuando las autoridades, les, les hubiese dado la gana, de ponerse de acuerdo, y, y facilitarnos el proceso, si, nosotros, ¿en qué condiciones, sucede el accidente? ¿Qué fue lo que le contaron? De acuerdo, a personas, que, vieron el accidente, los dos patrulleros, que venían, en una motocicleta, a alta velocidad, como es costumbre, verlos, a menudo, venían, del puente, hacia arriba, hacia la loma, ellos iban para, no sé qué parte, arriba del porvenir, pero, la velocidad que llevaban, la velocidad que llevaban, y la, la, y la imprudencia, de alguna manera, tú sabes que los niños, no son como nosotros, los adultos, y en muchas ocasiones, incluso nosotros, los adultos, nos equivocamos, pero una moto, que va a una velocidad, regular o normal, a uno lo puede, tropezar, lo puede hacer caer, lo puede hacer reventar, pero, muy raro que lo mate, normalmente, cuando una motocicleta, mata a alguien, es porque, la velocidad que llevaba, es abismal, imagínese, dos personas, en una moto, de alto cilindraje, a toda velocidad, en un barrio, ni siquiera, ni siquiera aquí, en el centro, tú sabes, en los barrios, la, el, el porvenir, está recientemente, pavimentado, y en muchos lugares, aquí, el pavimento, a veces, no da ni siquiera, espacio para un andén, que, que dé la suficiente, el suficiente espacio, para que, haya, la seguridad respectiva, entonces, no, yo, yo me quedo corto, no tengo como decir, el hecho es que, el mensaje es que, ojalá, la policía, reflexione, y cambie sus métodos, este pueblo, no es una pista de carrera, y ellos tienen que dar, el ejemplo, a la comunidad, ¿te das cuenta, si había algún operativo, en el barrio, hubo alguna captura, las primeras informaciones, que nos dicen, que estaban en un operativo, la, la, ¿sabe si la moto, llegaba algún tipo, de alerta, de sirena, o algo? En realidad, las personas que vieron, no me hablaron de, de sirena, solo me dicen que, que el recorrido, en el atropellamiento, desde el punto, en donde la, desde el punto, en donde la motocicleta, impactó, al niño, hasta donde pudo detenerse, es aproximadamente, de 15 a 20 metros, tanto que, las personas que, que vieron, porque muchas personas, que residen por ahí, estaban sentadas, en sus andenes, como es costumbre, entre nosotros, los chocuanos, y usted sabe, cuando uno ve una motocicleta, la policía, que viene a mil, uno normalmente dice, bueno, y esto, para donde van, que van así matándose, o buscando a quien matar, porque eso es lo que suele pasar, los dos agentes, uno de ellos, quedó, muy grave, que creo que, ni cuenta se dio, como llegó al hospital, imagina el nivel, de velocidad que llevaban, claro, pasa lo que pasa, quien recoge al niño, lo llevan inmediatamente, al hospital, lo dicen los médicos, uno de los dos, uno de los dos, agentes, el que menos sufrió lesiones, imagina el accidente, fue tan grave, que la motocicleta, quedó destrozada, el casco, de la persona, del policía, que quedó más lesionado, se desbarató, el agente, que quedó, que quedó, menos, menos grave, en la caída, alcanzó a llegar, hasta donde el niño, y según él decía, que no lo tocaran, porque él, él, verificó, y no le sintió, signos vitales, al niño, más sin embargo, los vecinos, mirando, porque al principio, ni siquiera sabían, quién era el niño, el niño estaba jugando, con un hermano, y otro vecinito, correteándose entre ellos, cuando ya vieron, al niño, que empezó a gritar, su hermano, su hermano, ya ellos identificaron, no, ese niño, es el sobrino de Alex, y, y, ahí fue donde la gente, ya se movió, y lograron ver al niño, respirar, o hacer algún, movimiento, no sé, en la agonía, o qué, y fue que, un vecino, tomó al niño, y lo, lo llevaron, en una motocicleta, hasta el hospital, llegan al hospital, pudimos hablar allí, con ustedes, los familiares, nos dicen, la última información, hasta la hora que tuvimos, en la noche del domingo, que, el niño, lo estaban entubando, que ya estaba, el niño, el niño, llegó tan grave, que le estuvieron que hacer, un proceso de entubación, y, y, y de respiración, mecánica, asistida, pues, eh, en todos los momentos, los médicos, nos dijeron, que había que sacar al niño, le hicieron, eh, la remisión, y, bueno, lo que nos mata a nosotros, los colombianos, el subdesarrollo de este país, el, el hecho de que, de que un país, con 32, departamentos, solo tenga hospitales, de tercer y más nivel, en, 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 no más de seis departamentos, entonces, empieza la gestión, que llamaban para un lado, que llamaban para el otro, que no había cama, el hecho de, de esta salud tan, paupérrima, que, que nos, aqueja, y, eh, se pasó la noche, nosotros, eh, tuvimos la esperanza, y rezando, pidiéndole a Dios, que el niño aguantara, para, a ver si en la mañana, entre las siete, y las ocho y media, de la mañana, se podía transportar, la policía decía, que, que tenían un, que tenían una ambulancia aérea, ahí disponible, para llevar al niño, pero imagínense, lo más duro que es conseguir, el transporte, ya estaba, y supuestamente una cama, no pudo aparecer, porque, simplemente, era el hijo, de, de nadie, era el hijo, de, de personas del común, porque júrelo, que en otra situación, que fuera el hijo, del coronel, o de alguien, de mayor rango, que fuera el hijo, del alcalde, o de alguien conocido, júrelo, que, yo no sé, pero ahí mismo, lo hubieran sacado, y lo hubieran montado, así fuera encima de otro paciente, pero la clínica, por fuera del chocó, hubiera aparecido, lo cual no ocurrió, en nuestro caso. Lo apoyamos, lo apoyamos. Claro que si, el diagnóstico del niño, ¿cuál es? ¿Qué le dice? Lesiones múltiples, el niño, los testigos dicen, que prácticamente, él rodó, en medio de las dos ruedas, de la moto, desde, desde el punto A, hasta el B, en una distancia aproximada, de, de, de 15 a 20 metros, los policías, eh, prácticamente, se dieron cuenta, que llevaban, era un niño, después que cayeron, cuando ya ellos cayeron, el que, el que quedó, en mejor condición, que logró visualizar al niño, y, 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 mirar de alguna manera, si estaba respirando o no. No, no tengo palabras. ¿Han sentido ustedes, después del fallecimiento del niño, el acompañamiento, o han tenido el acompañamiento, de la fuerza pública, de la policía? Para nada, para nada, de hecho, en la gestión, en, en muchos momentos, nos acercamos, a, a la institución como tal, pero, solo se decía que no, que, que la responsabilidad ya era del SOA, imagínense, eh, un SOA, y no encontrar, en este país, una clínica, dispuesta a atenderlo, si un SOA no es una EPS, y ese es uno de los más apetecidos, para las instituciones médicas, en la prestación de servicios, porque, y, y así todo, y no fue posible, eh, haciendo gestión familiar, en gestión de amigos, cuando ya logramos, obtener, eh, una clínica en Medellín, ya era muy tarde, donde ya el niño, prácticamente, eh, había muerto, cuando el niño murió, yo me encontraba, en, en la Defensoría del Pueblo, organizando, una especie de, de tutela, express, no sé, para que, las instituciones, se pusieran de acuerdo, y pudieran, hacer efectivo, el traslado del niño, usted sabe, que, desafortunadamente, en este país, todo opera, es dependiendo, de quien es la víctima, de que nivel, o extracto, pertenece. ¿De acuerdo, puede ser muy prematuro, pero se ha pensado, de estar ahora, en este tipo de demanda? Pues, nosotros, ahorita, estamos, en el sufrimiento, estamos, en la agonía, del deceso, del niño, un niño, con seis añitos, cursaba primero de escuela, en el, en el gimnasio, nosotros, hemos, hemos, estado, ofreciendo, ofreciendo, por parte, de algunos, legistas, la, la posibilidad, de asesorarnos, para, instaurar, los procesos, a que haya lugar, pues, en, en este sentido, eh, eh, muchos, nos han dicho, que cabe, una acción, civil, el hecho, el hecho es que, que, luego, que pasemos, el dolor, algo se debe hacer, porque, pues, la policía, nos, nos tiene, no nos dio el apoyo, requerido, como para uno decir, bueno, listo, ellos, han estado pendientes, el día, el día del accidente, eh, hubieron policías allá, por, por los problemas, que enfrentaron, esa misma noche, con algunos otros policías, hasta alrededor de las 12 de la noche, luego de ahí, fue un desierto, no encontrábamos policía, para pedirle un favor, para decirles, ayúdennos a agilizar, yo creo que, que, al final, el niño, la condición que tenía, no, no daba esperanza, y más vale, nos tenían, no sé si engañado, como, en el sentido de que, de que el niño, había que llevarlo, pero, ¿por qué tanta espera, más de 12 horas, cuando se supone, que, que, las, herramientas, deben estar dadas, para salvarle la vida, sobre todo a un niño, que tiene todo por vivir, porque, si es un adulto, pues, algo puede resistir más, pero, nosotros, es probable, que si vayamos a tomar, algún tipo de acción, respecto al caso. RTV Noticias, ahora la radio, se toma la televisión, RTV Noticias. RTV Noticias.